Hola que tal espero se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a mi canal. Si eres fanática de los dramas y eres de aquellos que puedes pasar horas enteras viéndolos ya sea por tu móvil o a través de la computadora aquí te traigo algunas de las principales páginas para que puedas disfrutarlo ya sea en tu idioma subtitulados en alta calidad y sin interrupción pero antes de comenzar por favor apóyame con tu valioso like suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificación y sin más comencemos Viki esta es una de las plataformas más populares para ver televisión a través de streaming y es reconocida por sus múltiples traducciones a diferentes idiomas lo que la hace una de las plataformas más reconocidas y preferidas por sus millones de usuarios a nivel mundial cuenta con un catálogo amplio de series películas y dramas que se encuentran muy actualizados y puedes disfrutarlos en calidad hd sin embargo en algunos casos los vídeos pueden cargar un poco lento pero sin duda vale la pena en su página principal muestra todo lo que ofrece lo que está al aire actualmente los nuevos estrenos mejores programas en china películas próximos estrenos categorías y mucho más y mucha más información para todos sus seguidores también puedes acceder a la aplicación móvil disponible con su mismo nombre de manera que puedes descargar los capítulos de los dramas favoritos y disfrutarlos ya sea en el camino al trabajo o en cualquier momento que lo desees Doramas YT Esta página para ver doramas es una de mis favoritas está muy actualizada y puedes ver antes que nadie los últimos doramas online en emisión y finalizados en calidad hd realmente la calidad y la nitidez es muy buena y puedes disfrutar de tus doramas favoritos sin ninguna restricción cada capítulo está subtitulado en español y algunos ya se encuentran disponibles en español latino este sitio web no sólo es bastante completo sino que también ofrece varios servidores para poder descargar los capítulos en formato mp4 y la mayoría son servidores rápidos y seguro es bastante sencilla de utilizar y en la página de inicio refleja los últimos capítulos subidos cuenta con una barra de buscadores para buscar directamente al igual que otros sitios está distribuida por categorías al igual que otros sitios está distribuida por categoría doramas y películas por género y por año para hacer más sencilla tu búsqueda una vez que seleccionas el dorama o película de tu agrado muestra una sinopsis y la puntuación que ha recibido de quienes la han visto nexpli es la plataforma de streaming que agrupa todos los contenidos que puedes desear entre ellos los doramas en español lo mejor es que puedes disfrutar de tu programación favorito desde cualquier dispositivo con acceso a internet en su pantalla principal de doramas te muestra los más populares próximos estrenos dramas de época románticos comedias y mucho más por supuesto como todos sabemos pues ya esta página es de pago y debes pagar por tu suscripción para disfrutar de el servicio doramas mp4 esta plataforma es una de las más grandes que podemos encontrar en línea es perfecta para ver miles de doramas desde la comunidad de nuestros hogares en idioma original con subtítulos o con doblaje en latino todos los contenidos con una calidad incomparable además que tienen un catálogo tan extenso de doramas y películas que seguramente quedarás abrumado pero no te preocupes ya que puedes buscar a través de las diferentes categorías que te muestran a través de sus filtros para hacer más sencilla tu búsqueda bueno esto ha sido todo por hoy espero que estas páginas haya sido de utilidad para ti no olvides dejar los comentarios y sugerencias y por supuesto por favor apóyame con tu valioso like suscríbete al canal y activa la campanita de notificación para que estés al tanto de todo el contenido que estaré subiendo especialmente para ti y sin más me despido